La amarga pasión de Cristo según las visiones de Ana Catalina Emery, audios de Unidos en el amor a Jesús. El apresamiento de José de Arimatea. José de Arimatea volvió ya muy tarde del cenáculo a su casa. Caminaba tristemente por las calles de Sion, acompañado de algunos discípulos y de algunas mujeres, cuando de pronto una tropa de hombres armados, emboscados en las inmediaciones del tribunal de Caifás, se abalanzó sobre ellos apoderándose de José, mientras sus compañeros huían dando gritos. Fue encerrado en una torre contigua a la muralla cerca del tribunal. Caifás había encargado esta detención a soldados paganos que no tenían que observar el sábado. La intuición era dejar que José muriera de hambre y mantener su desaparición en secreto. La intuición era dejar que José muriera de hambre y mantener su desaparición en secreto. La intuición era dejar que José muriera de hambre y mantener su desaparición en secreto.